El Instituto Aguascalientes de las Mujeres es una dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, que tiene como misión promover y fomentar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres, a través de programas y políticas públicas que permitan disminuir la brecha de desigualdad en los ámbitos económico, político, social y cultural. Es así que, contando con la participación de expertas y expertos en diferentes disciplinas, durante esta administración el IAM ha elaborado estudios y diagnósticos con perspectiva de género para conocer la situación, problemáticas y necesidades de la población femenina de la entidad y de esta forma emprender acciones que contribuyan con su calidad de vida, entre ellos destaca el de mujeres cuidadoras, mortalidad materna, mujeres con discapacidad, movilidad urbana, la participación económica de las mujeres y el embarazo en adolescentes. La atención a la violencia de género es uno de los ejes de acción principales del IAM. Es por eso que para brindar más y mejores servicios de atención psicológica y jurídica a mujeres en situación de violencia, el instituto ha fortalecido sus cinco centros de atención y prevención integral a la violencia de género, CAPIB, instalado tres centros de desarrollo para las mujeres, colocando tres módulos de atención fija en partidas judiciales y opera dos unidades itinerantes. De esta forma, se ha logrado la cobertura total del Estado, beneficiando así, entre el 2011 y el 2015, a 11.197 mujeres en situación de violencia con un total de 30 mil 967 atenciones. Además, gracias a un diagnóstico a nivel estatal, el Instituto Aguascalientes de las Mujeres elaboró un modelo único para la atención de mujeres en situación de violencia. De esta forma, todas las dependencias encargadas de estos servicios de atención tienen una metodología definida. Esto implicó también un proceso de capacitación y certificación a personal de dependencias públicas que tienen contacto o atienden casos de violencia contra las mujeres. Fue así que se capacitaron a 700 elementos policíacos y de seguridad de los órdenes municipales, estatales y federales, así como a más de 3 mil servidoras y servidores públicos de diferentes rangos jerárquicos. Asimismo, el Instituto elaboró protocolos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y, contando con la valiosa colaboración del INEGI, desarrolló un mapa georreferenciado que brinda elementos para detectar las zonas de atención prioritarias en la zona metropolitana del municipio de Aguascalientes. Cumpliendo con el convenio de colaboración firmado entre el Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Instituto Nacional de las Mujeres, el IAM fortaleció normativa y operacionalmente las instancias de las mujeres en los 11 municipios. Asimismo, trabajó para lograr la consolidación y la articulación institucional del Centro de Justicia para Mujeres. Con estas acciones, dichas instituciones tienen una actuación más eficiente en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Un elemento importante para la eliminación de la violencia hacia las mujeres es la prevención. Es por eso que con el objetivo de acercar a la sociedad aguascalientes a este tema, así como a los derechos de las mujeres y la igualdad de género, el IAM ha impulsado diversas campañas en medios publicitarios y de comunicación masiva, beneficiando así entre el 2013 y el 2016 a 24.600 mujeres y a 12.780 hombres. Entre ellas destacan Únete, Aguascalientes Sin Miedo, Respétame, Andar Segura Es Mi Derecho, Mujer Es Poder, Alto a las violencias contra niñas y mujeres y Mi Cuerpo, Mis Derechos. Un programa de prevención digno de mención es Respetar Es Ganar, Las Diferencias Me Valen, en el que, a través de juegos lúdicos como Serpientes y Escaleras, Memoria, Lotería y La Oca, niñas y niños de escuelas primarias del Estado aprenden sobre la igualdad de género, sus derechos y las acciones para prevenir la violencia. Durante el 2015 se beneficiaron a 7.000 niñas y niños y para 2016 a 15.000 alumnas, alumnos, madres y padres de familia de educación básica reciben este beneficio. A través de su amplio catálogo de capacitación, el Instituto Aguascalientes de las Mujeres ha contribuido con la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública. Es así que aproximadamente 2.100 servidoras y 1.600 servidores públicos estatales, municipales y federales han recibido algunos de los más de 200 talleres, cursos, asesorías y diplomados impartidos sobre igualdad de género, la violencia contra las mujeres y demás temas que son de gran importancia para lograr una sociedad más justa. Asimismo, el personal de capacitación del IAM ha impartido más de 300 cursos, talleres y diplomados a población abierta, beneficiando así a 10.500 mujeres y a 9.000 hombres de distintas edades y contextos sociales. Entre los más populares se encuentran los tipos de violencia hacia las mujeres y cómo prevenirla, nuevas masculinidades, violencia en el noviazgo, embarazo en adolescentes, entre otros. Con el fin de propiciar en las mujeres de la entidad una autonomía económica y brindarles herramientas laborales para el autoempleo o la contratación en alguna empresa, el Instituto Aguascalentense de las Mujeres ofertó 10.500 becas para que las mujeres en situación de violencia se capacitaran profesionalmente en diferentes oficios. Asimismo, se les brindó acompañamiento para echar a andar sus proyectos de emprendimiento con los conocimientos adquiridos en la capacitación. Lo anterior ha sido posible gracias a los convenios de colaboración que ha asignado el Instituto, con distintas dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para brindar mayores oportunidades de desarrollo a las mujeres del Estado. Por ejemplo, con el INEPJA, para ofrecer servicios de alfabetización y rezago educativo. Con el ICTEA, el SECATI y la VTC, en materia de capacitación para el trabajo. Con Infonavit en el tema de vivienda digna y con la Canacintra y mujeres empresarias para el apoyo y acompañamiento empresarial. Con el objetivo de que se incluya la perspectiva de género y se consideren las necesidades de las mujeres en el desarrollo de vivienda, el Instituto Aguascalentense de las Mujeres trabaja de la mano con el Ministerio de Vivienda y Urbanización de Santiago de Chile, en un proyecto de colaboración en el que a través de foros y capacitaciones, ambos países comparten políticas públicas exitosas en materia de vivienda. En materia de salud, el IAM, en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado, ha ofrecido y canalizado 700 servicios gratuitos como mastografías y consultas médicas. Asimismo, ha brindado atención médica a mujeres en situación de violencia que acuden a los Centros de Atención y Prevención Integral a la Violencia de Género, y ha participado en campañas y eventos de prevención y concientización sobre el cáncer de mama y el VIH-Sida. Asimismo, conformó el Grupo Estatal para la Prevención y Atención del Embarazo en Adolescentes y el Foro Institucional de Prevención de Embarazos Adolescentes, que han generado un programa de coordinación entre instituciones estatales, académicas y de la sociedad civil, logrando así una mejora en los servicios ofrecidos a las mujeres adolescentes y brindando herramientas a servidoras y servidores públicos para la prevención y referenciación de jóvenes en riesgo o situación de embarazo. Por último, el IAM ha realizado importantes eventos en pro de las mujeres del Estado, como las conmemoraciones anuales del Día Internacional de las Mujeres y del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tres ediciones del Foro Diálogos por la Paridad en el Congreso del Estado y los Días Naranja el 25 de cada mes. Asimismo, ha organizado conferencias y seminarios componentes internacionales de la talla de la doctora Marcela Lagarde, la emprendedora Marisa Rivera y la arquitecta Mónica Sánchez. Es así que, gracias a lo realizado por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, encabezado por la licenciada Patricia Ramírez de Lara y al apoyo y a la dirección sensible y decidida del gobernador Carlos Lozano de la Torre, el Estado de Aguascalientes se ha sumado con eficacia a los esfuerzos que la comunidad internacional y nuestro país realizan en materia de sustentabilidad, desarrollo urbano, seguridad pública, derechos humanos y equidad de género.